Rico Juárez, desde San Diego. ¿Cómo es que recomiendan ir a Veracruz, sabiendo que hay tanta violencia y tantas muertes? Mejor vayan ustedes. Ay, yo sí le tomo la palabra. ¿Cuándo puedo ir? Ahorita saliendo. Yo también y mi familia va, ha ido últimamente y les recomiendo que vayan y que sigan yendo y que no dejen de visitar. Cada que veo Dora Nancy Yaga, donde estuvo Sean Connery. Sí, mi viejo adorado. Pero el peligro, la delincuencia y estamos expuestos en la esquina de nuestra casa. No tienes que ir a donde están los lugares o los grupos más fuertes o más agresivos. No, no, no. Hay que ir. No podemos permitir secuestrarnos nosotros, quedarnos en casa por miedo a salir. Si hemos estado en esa campaña de sal con el COVID ahorita en esta etapa, cúbrete, protégete. Es lo mismo. Y Veracruz vale la pena. Me tiene fascinado todo lo que han dicho. Yo lo he mencionado. Yo no conozco Veracruz. Conozco Tuxpan y Jalapa. Pasé por Veracruz, pero no tuve la oportunidad. Pero realmente luce atractivo. La comida, las calles, su arquitectura, cómo la han conservado, toda la arquitectura colonial. Yo creo que vale la pena. ¿Y cómo se atreven a recomendar? Claro que sí. Hay que ir, hay que guardar ciertas precauciones y ya. Insisto, no podemos quedarnos secuestrados dejando que otros decidan por nosotros. No, no, no. Tomando las precauciones necesarias. Claro. Sí, 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 sí. Ahora la verdad es que, mira, Mario sí le ha de haber tocado, como a mí, las curvas eran peligrosísimas para viajar. Sobre todo a Jalapa, ahorita que dijiste. Llegar a Jalapa con neblina y curvas. El paso polarizaba. Era de muerte, Mario. Sí, como no. Todas esas zonas que implican el cruce de la Sierra Maestra Oriental. Madre, madre. Madre. Sierra Madre, perdón. Sí. Es terrible. Esa carretera a Poza Rica y a Tuxpan era de muerte. Y esa es la que yo tenía que recorrer cada semana. Wow. Y ahora no, ahora está, pues si no, de lujo, está muy bien. Y ahora es la playa más cercana que tenemos del Distrito Federal. La más cerquita. Y vale la pena, sobre todo porque va uno y es la más cerca. Pero además ahí está desde donde salieron los revolucionarios a conquistar Cuba. Y también hay un pequeño museo. Y la comida. Entonces todo vale la pena de Veracruz para donde quiera uno ir. Desde los árboles de chicle hasta el Cazones. Y está una zona arqueológica. ¿Cempuala, Alejandro? ¿Cempuala qué, perdón? Cempuala es la zona arqueológica que está ahí muy cerca de Veracruz. Exactamente. Que tiene su pirámide. Y hay una exhibición de los voladores de Papantla ahí en Cempuala que también tiene un pequeño museo. Y es maravilloso porque te permiten subir a la pirámide. Y ya que estás arriba presentan la exhibición de los voladores de Papantla y es fascinante. Y es económico. Ajá. Perdón. No, adelante, Dor. No, no, nada más que comparativamente con otros lugares es económico. Es más barato algunas cosas, comida y hospedaje, según me han dicho. No es lo mismo que Acapulco o cualquier otro, ¿no? O Atulco incluso, ¿no? No, no, que es mucho más económico. Y el servicio puede ser de primera. Es. Es de primera. Es de primera. Oye, y además, la zona arqueológica de Cempuala es muy importante porque fue una de las ciudades que le prestaron ayuda a Cortés durante toda la conquista, sobre todo en los primeros meses a su llegada. Y ahí es donde derrota a las fuerzas de Pánfilo de Narváez cuando vienen de Cuba a capturarlo por insubordinación. Entonces, sí vale la pena mucho esa zona arqueológica. Sí, es muy hermosa. María Alicia Álvarez Botello, 75 años, Cuautitlán, Iscali. Hace un mes visité la antigua. Parece pueblo fantasma. Toda la población está muy desanimada y las construcciones muy descuidadas. Ya no tiene nada de atractivo. Ojalá el gobierno de Veracruz rescate ese bello lugar. Qué raro. ¿A ti te pareció así, Alejandro? Me pareció lo que es. Es decir, un pueblo fundado hace 500 años, más de 500 años porque fue en el 19, 1519. Pero guarda totalmente la ceiba que, digamos, que invade lo que fue la casa de Cortés, las argollas donde dicen que se sujetaron los argentinos. O sea, tiene ese encanto como entre historia y leyenda de lo que sucedió ahí. A mí me parece que sí, nos comentaron el año pasado que por la pandemia mucha gente que iba a comer ahí porque era muy típico, pues dejó de ir, pero que empezaba a reactivarse. Yo creo que no tardará en volver a tener ese encanto. Y debe de quedarse así, es decir, que sea un pueblo limpio, bien cuidado, pero hasta ahí. No esperamos la modernidad y de pronto un centro comercial porque tiene la primera capilla que ya físicamente se construyó donde se ofició una misa ya dentro del continente en esa capilla. Había misas, digamos, en distintos lugares donde iba pasando Cortés, pero ahí ya está la primera, digamos, capilla construida para el proceso de evangelización. Oye, los guías de turista de ahí, de la antigua, que son niños que te abordan desde que vas entrando al pueblo y luego te llevan a los lugares que acabo de mencionar Alejandro, a la casa de Cortés. Pero es fascinante porque te dicen, aquí tenía la recámara, aquí tenía. Me encanta. Puros cimientos. Sí. Y hay hasta un pequeño acuario ahí. Tienen apenas unas tortuguitas y unas cositas ahí que te enseñan. No, hombre, qué diferencia. Yo vi otra cosa muy bonita y muy valiosa. ¿Qué estás diciendo de la casa de Cortés? A ver, si es parte de leyenda, porque Cortés en sus ires y venires rara vez, si durmió una noche ahí en lo que se dice que es la casa de Cortés, fue mucho. Porque las veces que llegó, regresó ahí, fue para embarcarse a Europa en dos viajes que hizo. Ese lugar que dice ser la casa de Cortés, más bien era como la casa donde se realizaban las contrataciones, se veía lo de lo que se embarcaba y demás. Pero no está mal, porque es de la época, porque podemos presumir que quizá en algún momento dado Cortés se llegó a sentar para hablar con la gente de ahí, los encargados de lo que iban a embarcar y demás. Y está padre pensar que si estaba, todos tenían que pasar, tú lo dijiste ahorita, todos tenían que pasar por ahí para ir a Europa, para ir a Cuba. Era la puerta de México, bueno, de la Nueva España para el mundo. Entonces, ¿nunca durmió ahí? Nunca vivió ahí, permanentemente. Ah, ¿nunca estuvo de fijo? Sí, sí. No, no, no. Seguramente un par de noches a lo mucho. Pues sí, sabemos, te enseñan la ceiba, como dices, donde amarraron las naves. Ah, sí. Pues no, pero es un detalle sabroso. Claro, exactamente. Ver la vegetación e imaginar cómo andaban ahí esos hombres. Y comer ahí a la orilla del río, dígame dónde lo puede hacer. Claro. Luz María García, los felicito por su programa. Es la primera vez que los veo. Los escucho, porque a mi papá les gustaban. Hombre, muchas gracias. María de la Luz Díaz Durán, 74 años, Ciudad Neza. Todo Veracruz es bello. Hay poblaciones como Naranjos, Tamiagua. Ofrecen comida casi regalada. Nancy Yaga, hermoso. En Tuxpan se come rico. Todo, todo Veracruz es bellísimo. Hasta tomaron la frase, ¿no? Solo Veracruz es, ¿cómo dice? Ya lo dijo el Santo Papa. ¿Esa? Ajá, ajá. ¿Y qué más? Ay. Es falsa, pero se la apropiaron y quedó bien. Ay, baba. ¿Cómo? Empieza. Ya lo dijo el Santo Papa. El Santo Padre, creo que es lo que dicen. Pero bueno, el Santo Papa. ¿Y? Jalapa es... No. ¿Y? No. ¿Y cómo lo dijo? No, no me acuerdo. ¿Y cómo lo dijo? ¿Cómo se dice cuando quieres que todos te escuchen? Gritas. Más o menos... Y lo dijo a voz en cuello. Solo Veracruz es bello. ¿Qué? 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 ¿Sabes qué? Contra Jalapa. Sí. Solo Veracruz es bello. No. Yo lo sabía como lo acaba de decir. A ver cómo es tú, dices Mario. Ya lo dijo el Santo Papa. Y lo dijo a voz en cuello. Trata, 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 Jalapa. Solo Veracruz es bello. Ese es mejor, Mario. No es que así es. No lo estoy inventando. Siempre lo he oído así. No es que así es. Llego. Gracias por ver el video.